Papel tapiz elaborado con insectos disecados, rascacielos neogótico. En París, 80 toneladas de hielo invitan a pensar sobre los efectos del cambio climático. Álvaro Siza proyecta por primera vez en México. Son las noticias que tenemos para ti en Actual. En el Smithsonian American Art Museum, ubicado en Washington, se ubica la Galería Renwick, que cuenta con un enorme e impresionante papel tapiz de color rosa, con un diseño geométrico y de calaveras que adquiere en esa forma gracias a más de 5.000 insectos que fueron disecados y ubicados en distintas direcciones. La artista Jennifer Angus fue quien les dio orden para su obra In the Midnight Garden. El objetivo del diseño es dar a conocer al mundo la belleza natural que se encuentra en el planeta Tierra. El tono rosa del papel está inspirado en la cochinilla, el insecto mexicano que fue utilizado para dar color a la pintura roja en las pinturas rupestres. Los demás insectos, cabe destacar que no se encuentran en peligro de extinción y son provenientes de Malasia, Tailandia y Papúa, Nueva Guinea. El papel tapiz estará hasta julio de 2016. No cabe duda de que la arquitectura, configurada en una determinada época, es muestra de un modo específico de comprender el mundo. ¿Qué sucede cuando un arquitecto desafía la perspectiva imperante? Mark Foster Cage nos dará una respuesta ya que es el encargado de erigir un rascacielos residencial de 454 metros. A diferencia de otros rascacielos neoyorquinos, el proyecto de Cage está pensado de un modo crítico por la deliberada apropiación de la tradición arquitectónica de la época medieval, todo a la manera de una antítesis del entorno. Con grandes molduras en forma de alas, inúmeros detalles de bronce y una iluminación adecuada a la ciudad, el rascacielos neogótico se perfila como la renovación de un espíritu fascinado por la belleza y no solo por la funcionalidad, con un aire de pasado en consonancia con las más recientes técnicas de construcción. Mientras los líderes del mundo se reunían en la Conferencia sobre el Cambio Climático en París, el artista holandés Olafur Leassant instaló en esta misma ciudad su obra Ice Watch, la cual consta de 12 bloques de hielo dispuestos de manera circular para emular la figura de un reloj contando el tiempo. Los 12 bloques de hielo pesan en total más de 80 toneladas y fueron transportados desde Groenlandia para ser ubicadas en la Plaza del Panteón, con la simple pero no del todo inocente intención de dejarlos derretir ante los ojos de las centenas de transeúntes que diariamente pasan por esta plaza. Para esta obra, el artista colaboró con el geólogo Mini Crossing y espera que trasladando el hielo del Ártico a la capital francesa, las personas tomen conciencia sobre la rapidez con que se derriten los glaciares y los cambios irreversibles del calentamiento global. Con 82 años, un pritzker y un praemium imperial, llega a México Álvaro Siza, el arquitecto portugués que proyecta su primera obra en nuestro país, un pabellón para los talleres infantiles de Casa Wabi, una fundación para el arte ubicada en Puerto Escondido, Oaxaca, y que forma parte de un proyecto cultural integral de Bosco Zodi. La construcción arranca en enero de 2016, el nuevo anexo combinará madera, ladrillo, concreto y techos de palma. Será una estructura abierta que servirá como taller para que los niños de la comunidad puedan trabajar con barro. Las principales fuentes de inspiración para el pritzker portugués han sido el espacio abierto, la belleza del paisaje tropical y, sobre todo, el uso que tendrá. Para más información recuerda visitarnos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para recibir las mejores noticias en actual.